Música Te quiero amor, amor te quiero, tú me decías Cuando realmente nada de amor por mí sentías No te imaginas cuánto daño, cuánto daño Ocasionó en mi corazón tu cruel engaño Te di mi amor, mi amor te di sin condiciones Y pagaste mi fiel amor con tus traiciones Mientras creía que me amabas, que me amabas Sin compasión con otro ser, tú me engañabas Música Te di mi amor, mi amor te di sin condiciones Y pagaste mi fiel amor con tus traiciones Mientras creía que me amabas, que me amabas Sin compasión con otro ser, tú me engañabas Música A pesar de mi gran dolor, que ocasionó tu cruel amor Resinado en mi soledad, ruego al Señor tu felicidad A pesar de mi gran dolor, que ocasionó tu cruel amor Resinado en mi soledad, ruego al Señor tu felicidad Música A pesar de mi gran dolor, que ocasionó tu cruel amor Resinado en mi soledad, ruego al Señor tu felicidad Música 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 Música